Y parece ser que en la mañana de hoy, cuando se estaba produciendo esa vergüenza y esa ignominia en el Congreso de los Diputados, permitido y amparado por las máximas autoridades del Estado, había un grupo de 21, no, perdón, de 24, 24 valientes. Por cierto, alguna imagen he visto en el otro lado, de algún diputado, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, que se han unido, se han unido en el aporreo de los escaños. ¿Sí? Ahí es que le ha molestado que los diputados de Vox aporrearan sus escaños cada vez que tomaban la palabra para acatar la Constitución, entre comillas, los enemigos de España. Aporreaban sus escaños para que no se les escuchara, porque no tienen ningún derecho a venir al Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, a burlarse del pueblo español. Porque todos vosotros, separatistas, todos vosotros, os estabais burlando del pueblo español en la casa de todos los españoles. porque habíais ido allí a montar un circo, a hacer una pantomima, porque no cabe en la cabeza de nadie que esté fuera de un manicomio que vosotros vayáis a acatar la Constitución que habéis despreciado, que habéis incumplido y que ya sabemos por dónde os la pasáis. Pero os lo están permitiendo. Y claro, los diputados de Vox, los que han jurado hoy, valientemente, 24 diputados y diputadas, hombres y mujeres de Vox, que han jurado por España, los únicos que se han atrevido a decir la palabra España frente a tanta ignominia, pues ellos aporreaban sus escaños. Y todavía hay gente, hay periodistas, hay personas que en vez de poner el foco en la traición de estos miserables, en el circo, en la ignominia, en la vergüenza de estos que han ido hoy a burlarse al Congreso de los Diputados, de los presos, que han salido de la cárcel a coger a tener un derecho. ¿Pero qué derecho puede tener un preso? Fuera de la cárcel, me refiero, obviamente, porque ya sabemos que dentro de la prisión tienen algunos derechos. Allí estaban. Bueno, pues los diputados de Vox les han plantado cara aporreando sus escaños y yo les aplaudo. Sí, señor. Y yo estoy seguro que muchos españoles también le aplauden. Sí, señor. Porque ya está bien. Ya está bien. Ellos han ido al Congreso a representarnos a muchos a los cuales nos tenían silenciados y nos tenían callados. Y lo que han hecho de aporrear los escaños cada vez que intentaban de burlarse de las instituciones de España, de su bandera, de su rey, de su constitución, de sus leyes. Cada vez que hacían eso los independentistas los de Vox aporreaban los escaños. Y nos parece muy bien. Así que no venga ningún periodista y no venga ningún pagado de esta farsa a tratar de meter leña a Vox por hacer lo que debían. Que es lo menos que podían hacer ya que la presidenta del Congreso lo ha permitido todo.